Seguimos desde Vistacana en el área de Bávaro, Punta Cana, en el este de la República Dominicana. Estoy con Edgar Rubio, mi hermano Edgar Rubio, que nos va a estar a seguir explicando todo lo que estamos viviendo de esta magnífica oportunidad de inversión en el este de la República Dominicana. Edgar, cuéntanos de este sendero que tenemos aquí. Fíjate, acércate más María, por favor. Detrás de cámara está María, María, la lupa esposo. La diva, la diva, la estrella. Mira, cuando se planificó Vistacana, cuando empezamos a revisar, por decirlo así, a escudriñar todos los atributos que tenían estas tierras, nos dimos cuenta que de forma natural hay muchas cosas que explorar. Entonces quisimos combinar esas bonitas cosas, esas bondades que tienen estos terrenos con el ejercicio, con la parte ecológica que debería tener cualquier proyecto hoy en día. Y justamente estamos en el sendero. El sendero ecológico es un sendero que recorre gran parte del proyecto, que cuando esté todo listo va a tener una longitud casi de 17 kilómetros, caminables, para bicicleta, para trotar, etcétera, etcétera. Pero además es donde las personas pueden, a las que les gusta la vegetación, van a poder disfrutar de una cantidad de matas endémicas de la zona. Eso es lo bonito, que aquí en el este, y eso a lo mejor mucha gente no lo sabe, hay muchas matas endémicas que solo se dan en esta zona. De hecho se las llevan, ¿verdad? Para hacer jardinería en otras partes. Entonces esto es uno de los atributos, como te he venido diciendo, que tiene Vistacana. Que tiene cualquier persona que compre en cualquiera de los productos inmobiliarios va a poder disfrutar de una manera perenne, ¿verdad? De esto. Sí, porque tú he estado toda la vida aquí y seguirá. Y seguirá. Excelente. Lo que pasa es que nosotros lo que venimos fue a ordenar un poquito. Correcto. Ok. Entonces bueno, vamos a caminar. Muestra la entrada, María, a las personas, para que vean que esta es la entrada a uno de los senderos que venimos por la avenida principal. Esto está completamente, no nos pongan tan lejos porque no me escuchan. Esto está completamente cerrado. Esta parte quiero que la digas también, Edgar, la seguridad y que está completamente cerrado por todas partes. Sí. En todo Punta Cana Bávaro no existe hoy en día. Apartando, por supuesto, Punta Cana Resort, apartando Cap Cana y otros dos, tres proyectos. Este es uno de los únicos que está totalmente cerrado. La seguridad es prioridad. Y el espacio que me decía Solita es? Seis millones de metros cuadrados. En su totalidad. Excelente. En su totalidad. Lo que pasa es que se va desarrollando por etapas. Entonces la primera tiene a lo mejor como unos dos, la segunda otros dos y así sucesivamente. Perfecto. Pues vamos adelante. No te nos quedes muy atrás, María, para que te vaya escuchando lo que vayamos hablando para los amigos que van a disfrutar de este magnífico espectáculo. Mira, una de las cosas que esto quiero, María, que lo graves bien. Es impresionante. En días de calor, hoy no hace tanto calor, pero en días de calor, de la calle a el sendero hay un diferencial de temperatura como de 3, 4 grados. Se siente. Se siente, ¿verdad? Cuando tú entras aquí siente el fresco. El fresco. Sin lugar a dudas. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Vamos a seguir. Estamos descubriendo la naturaleza del este, del área de Vista Cana, aquí en la zona este de la República Dominicana. Y vamos con el señor Edgar Rubio, que representa una de las empresas que han invertido. Que se llama Paseo del Sendero. Paseo del Sendero, ¿verdad? Que ha invertido grandes cantidades de dinero aquí en el desarrollo de un proyecto que podríamos llamar ecoturístico, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente. Al lado de la playa, porque la playa está cerquitita de aquí. Y en esta parte, que era lo que yo le decía hace un ratito, con relación a la oportunidad de comprar aquí, en Punta Cana, que vamos a seguir viéndolo durante el programa. Ok. Entonces aquí empieza el sendero que recorre, como te dije, todo el perímetro de Vista Cana y que tiene branches, o por decirlo así, extensiones al centro del proyecto. O sea, que desde casi todos los desarrollos se puede llegar al lago a través del sendero. Excelente. Vamos a caminar un poquito. Perfecto. Muy bien. Va a tener estaciones de hacer ejercicio. O sea, que tú perfectamente puedes mantenerte en forma sin tener que ir al gym. Excelente. Caminando. Caminando y tienes estaciones, tienes baños. Muy bien. Esto es el sendero. Ok. ¿Qué te parece? No, no, yo estoy asombrado, de verdad, que no me imaginaba que me iba a encontrar con tantos detalles interesantes aquí en esta parte de lo que es. Sigan, sigan, no hay problema. Adelante, adelante, porque las personas... Queremos saber qué es lo que hay por aquí. Este es el sendero ecológico. Ah, this is the... The ecologic path. Oh, ecologic path. Ok, here. Ok, you're welcome. Aquí tenemos que hablar inglés, francés, italiano, porque los extranjeros les encanta esta parte del mundo, esta parte de la República Dominicana. Y yo les voy a decir algo, yo voy a aprovechar, Edgar, tú me perdonas, ¿verdad? Porque estamos vendiendo esto también. Claro. Para decirle a mis hermanos dominicanos que viven fuera de la República Dominicana y los que viven aquí en nuestro país, que si ustedes los extranjeros, porque tú eres extranjero y esa señora... Bueno, pero recuérdate, yo tengo 26 años aquí. Ya tú eres platanado. Pero si los extranjeros utilizan esta parte de la República Dominicana como su fuente más importante para inversión, tú, dominicano, tú, dominicana, debes hacer lo mismo. Porque desde el punto de vista de una inversión segura, con una rentabilidad extraordinaria, el mejor lugar para invertir ahora mismo en toda el área del Caribe que tenga que ver con el aspecto turístico, ustedes lo están viendo aquí en Vistacana, Punta Cana, en la zona este de la República Dominicana. Así mismo es. ¿Qué más nos quieres decir, Edgar? No, ya no. Después de lo que tú acabas de decir, vamos a otro lado para enseñar más cosas de Vistacana. Pues hacemos una pausa aquí y continuamos con nuestra grabación de este programa especial de País al Día desde Vistacana, Punta Cana, en el este de la República Dominicana.